Música Tras la exposición del presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Curiotito, en reunión llevada a cabo en la capital de la República, entre los presidentes regionales y el Ministerio de Economía y Finanzas, el titular del pliego, Luis Miguel Castillas, dispuso el reconocimiento del pago de la deuda social por luto y sepelio, así como 20, 25 y 30 años de servicios a los docentes de forma progresiva, a partir del último trimestre del presente año. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas desde mañana enviará fichas a la Dirección Regional de Educación para que sean llenadas y se brinde atención a los docentes. Dicha determinación fue dada a conocer luego de que la Autoridad Regional del Cusco sustentara los motivos que hacen urgente el pago de este derecho de los maestros, con quienes se formó comisiones de trabajo meses atrás, iniciando una serie de gestiones que hoy concluyen en este primer logro, dispuesto ya por el Ministerio de Economía y Finanzas. Según informó el presidente regional del Cusco, para hacer efectivo el pago de la deuda social, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá presupuesto a los gobiernos regionales, ya que la propuesta inicial de disponer de dinero proveniente del canon y sobre canon, no fue aceptada porque no todas las regiones cuentan con estos recursos. Es de recordar que el pago de la deuda social por luto y sepelio, así como 20, 25 y 30 años de servicio, es un punto fundamental en la agenda de la mesa de diálogo que actualmente tiene el Magisterio Cusqueño con el Ministerio de Educación. En la reunión llevada a cabo en la ciudad de Lima, con presencia del ministro Luis Miguel Castillas, los viceministros de Economía, Hacienda, la directora de OSE y funcionarios de alto nivel, el mandatario regional sustentó también el proyecto de ley, mediante el cual se dispone el pago de CAFAE a todos los servidores públicos del gobierno regional y direcciones sectoriales regionales. Tras sustentar su posición, el ministro de Economía y Finanzas ordenó el levantamiento de las observaciones a dicho proyecto, que la fecha se encuentra en el Congreso de la República, por lo que el arquitecto Jorge Curiotito sostendrá una reunión con el presidente legislativo Víctor Islas a efecto de aclarar algunas observaciones, luego de lo cual se espera que dicho proyecto retorne al Ejecutivo para su promulgación. De otro lado, en el propósito de atender uno de los puntos de la plataforma de lucha de los médicos del Ministerio de Salud, el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Curio, planteó la nación de un decreto de urgencia que debería ser emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas a efecto de que se autorice al gobierno regional del Cusco para que por el monto de 19 millones de nuevos soles se equipe los centros hospitalarios en el tiempo más breve posible, toda vez que el proceso administrativo es muy largo. Asimismo, se abordó el incremento de los sueldos a los médicos, el mismo que se materializaría hasta en un 50%, pero de acuerdo a las plazas, es decir, los profesionales en salud que laboren en lugares más lejanos y de difícil acceso serían atendidos en mayor porcentaje. Gobierno regional Cusco, liderando el cambio.